10 10 11 12 12 12 13 14 16 16 17 17 18 19 20 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 No puedo escapar de ti No puedo seguir guardando Y sólo es buena por eso sin pasión Todas mi nocturas al que siento aquí Me lleno de hijos para no sufrir Y cuerdas erupciones que no puedo experimentar Te activas en mi mente, si no te puedo abandonar Ocultas me a tus palabras, que no quieres escuchar Y toques planificando mi fiel a mi libertad No quiero escapar de ti No quiero escapar de ti No quiero escapar de ti Ya no quiero escapar de ti No quiero escapar de ti ¡A ver, arriba! ¡Venga! Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame, déjame No quiero escapar de ti Ya 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 no quiero escapar de ti